¿Sabías que el secreto para una piel radiante se esconde en los alimentos de tu plato? Si bien las cremas y sueros lujosos pueden hacer maravillas, la verdadera magia para un cutis radiante reside en los alimentos que consume. Imagine una piel vibrante y juvenil lograda naturalmente a través de ingredientes llenos de nutrientes que nutren desde adentro hacia afuera. Primero, veamos los nutrientes más importantes para una piel radiante. Vitamina C. Esencial para la producción de colágeno, que ayuda a mantener la elasticidad y firmeza de la piel. También tiene propiedades antioxidantes que protegen la piel del daño causado por los radicales libres. Vitamina E. Otro poderoso antioxidante que ayuda a proteger la piel del estrés oxidativo. También ayuda en la reparación de la piel y mejora la textura de la piel. Vitamina A. Ayuda a acelerar la renovación celular, reducir las líneas finas y mejorar la textura de la piel. También ayuda con el acné y otras afecciones de la piel. Vitamina B. Ácidos grasos omega-3. Se encuentran en el aceite de pescado y las semillas de lino y ayudan a mantener la barrera lipídica de la piel, manteniéndola hidratada y tersa. Vitamina B. La biotina es una vitamina B que ayuda a mantener la piel, el cabello y las uñas saludables. La deficiencia de biotina puede provocar piel seca y escamosa. Zinc. Ayuda con la curación de la piel y puede reducir la inflamación y el acné. Zinc. Ácido hialurónico. Si bien no es un nutriente que usted consume, su cuerpo lo produce naturalmente y también puede tomarse como suplemento. Ayuda a retener la humedad y la tersura de la piel. Antioxidantes. Los antioxidantes generales que se encuentran en frutas y verduras, como flavonoides, carotenoides y polifenoles, ayudan a proteger la piel del daño y el envejecimiento. Incorporar una dieta equilibrada rica en estos nutrientes, mantenerse hidratado y mantener una buena rutina de cuidado de la piel puede contribuir significativamente a una piel radiante. Veamos los mejores alimentos para una piel sana. En el número 1. Pescados grasos. El salmón, la caballa y las sardinas son ricos en ácidos grasos omega 3, que mantienen la piel hidratada y flexible. En el número 2. Aguacates. Los aguacates, ricos en grasas saludables y vitamina E, ayudan a mantener la piel hidratada y protegida del daño oxidativo. En el número 3. Nueces y semillas. Las almendras, las nueces, las semillas de chía y las semillas de lino son excelentes fuentes de vitamina E, ácidos grasos omega 3 y antioxidantes. En el número 4. Batatas. Repletas de betacaroteno, que se convierte en vitamina A en el cuerpo, las batatas ayudan a mantener la salud de la piel y proporcionan un brillo natural. En el número 5. Pimientos morrones. Ricos en vitamina A y vitamina C, los pimientos favorecen la producción de colágeno y protegen la piel del daño. En el número 6. Espinacas y verduras de hoja verde. Con un alto contenido de vitamina A, vitamina C, vitamina E y vitamina K, además de antioxidantes, estas verduras ayudan a mejorar la salud de la piel y reducir la inflamación. En el número 7. Tomates. Contiene licopeno, un antioxidante que ayuda a proteger la piel del daño solar y mejora la textura de la piel. En el número 8. Bayas. Los arándanos, las fresas, las frambuesas y las moras son ricos en antioxidantes que combaten los radicales libres y previenen el envejecimiento de la piel. En el número 9. Cítricos. Las naranjas, los limones y los pomelos tienen un alto contenido de vitamina C, que es crucial para la producción de colágeno y la reparación de la piel. En el número 10. Zanahorias. Al igual que las batatas, las zanahorias tienen un alto contenido de betacaroteno y vitamina A, lo que promueve la renovación de las células de la piel y un cutis saludable. En el número 11. Té verde. Contiene polifenoles y antioxidantes que protegen la piel del daño y reducen la inflamación. En el número 12. Yogur. Rico en probióticos, que ayudan a equilibrar el microbioma intestinal, mejorando la salud general de la piel. En el número 13. Chocolate negro. Contiene flavonoides, que mejoran la textura y la hidratación de la piel y protegen contra el daño solar. Y por último, en el número 14. Papaya. Alto en vitamina A, vitamina C y vitamina E, además de enzimas como la papaina, que ayudan a exfoliar y renovar la piel. Deje que su viaje hacia una piel radiante lo inspire a elegir salud y bienestar todos los días y brillar con confianza y vitalidad. Para artículos relacionados y actualizaciones, consulte la descripción a continuación. Esperamos que este vídeo le haya resultado útil. Por favor, dale me gusta y suscríbete para mantenerte conectado. Gracias.